En este caso se le extiende la invitación cordial a toda la comunidad rosariense para que el día 30 de agosto, jueves 30 de agosto, en las instalaciones de la Casa Museo de la Bagatela de nuestro municipio puedan disfrutar de un conversatorio de historia en conmemoración del Congreso Constituyente de la Gran Colombia en 1821. ¿Este va ligado con el anterior conversatorio que tuvo aquí en la Casa de la Cultura? Claro que sí, este conversatorio es el segundo conversatorio de historia, el primero lo tuvimos aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura, en este caso nos vamos a tomar la Casa Museo de la Bagatela. ¿Qué es lo que se busca con esa clase de evento, doctor Brian? Bueno, se busca primero poder rescatar ese baluarte, ese gran tesoro que tiene nuestro municipio a nivel histórico, fechas importantes, lugares importantes y esto se hace a través de la invitación de grandes académicos de nuestro departamento, de nuestro municipio que conocen la historia e invitando también a la comunidad para que puedan escuchar, puedan aprender y puedan edificarse cada día. Doctor Brian, los jóvenes estén atendiendo estas invitaciones porque es importante que ellos conozcan de primera mano la historia y sean las personas que continúen con ese legado. Claro que sí, la Dirección de Cultura, Turismo y Educación le extiende la invitación a toda la comunidad rosariense, especialmente a los jóvenes, a los niños, a los adultos, para que se acerquen a la Casa Museo de la Bagatela este jueves 30 de agosto a partir de las 6 y 30 de la tarde para que disfruten del segundo conversatorio de historia. Dentro de las experiencias que ya se tienen, pues la idea y se conoce que es un conversatorio donde se reciben y se aceptan todas las ideas con respeto. Claro que sí, este conversatorio precisamente permite que diferentes puntos de vista expresen, se expresen públicamente y pues las personas que escuchan sacan sus propias conclusiones, escuchan diferentes posiciones respecto de un tema y al mismo tiempo se enriquecen a nivel de conocimiento. Pues hombre, importantísima esta invitación, reiterémosla para que la gente sea muy pendiente el próximo jueves. Claro que sí, invito a toda la comunidad rosariense para que sean parte de este segundo conversatorio de historia, el cual se va a realizar en la Casa Museo de la Bagatela este jueves 30 de agosto a partir de las 6 y 30 de la tarde.